La finalísima de la Copa Libertadores de América, los últimos 90 minutos. Con una emoción incontrolable, los hinchas de River esperando su equipo. Aquí está Lenzo, aquí está River que acaricia por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América. ¡La fiesta grande del fútbol sudamericano! En esta nueva producción internacional de torneos y competencias, a través de Canal 13, estamos esperando que salga el campo de juego en América de Cali, Colombia. Señores y señores, sí, vivimos la Copa Libertadores de América. ¡Venga por Canal 13! Serán los 90 minutos finales de la Copa Libertadores de América. Y vale la pena reiterar este momento que permanecerá en el recuerdo de todos los hinchas de River. Así aparecía el conjunto que dirige Ramón Díaz al campo de juego. ¡Aquí está en América de Colombia! ¡Aquí está en América de Colombia! Este es Bermúdez, libero del equipo visitante. Miguel Fernández, los 11 que representan a la Argentina, los 11 que representan al club atlético River Plate. Con el número 1, Burgos, 4, Hernán Díaz, 2, Ayala, 3, Rivarola, 19, Altamirano, 21, Escudero, 8, Almeida, 18, Cedrés, 20, Ortega. Con el 9, Enzo Francescoli, y con el 11, Crespo, es técnico de River, el señor Ramón Ángel Díaz. Eduardo Ramenzoni, los 11 que representan al fútbol de Colombia, los 11 de la América de Cali. Con el 1, Córdoba, 13, Cabrera, 5, Bermúdez, 22, Asprilla, con el 4, Massiri, con el 6, Dinas, con el 14, el argentino Alfredo Jesús Berti, con el 8, Oviedo, con el 10, su capitán Alex Escobar, con el 7, Anthony de Ávila, y con el 17, Henry Zambrano, el técnico, el señor Diego Edinson Humania. Yo no sé la influencia que tendrá, la bajísima temperatura que tenemos en la capital federal de la República Argentina, en los jugadores de la América, pero basta apreciar que varios de ellos están con guantes, como para darse cuenta que sí la sufren. Y algunos los están masajeando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El árbitro del partido es el uruguayo Julio Mato. Colaboran como jueces de línea Eduardo Tlugniewski y Eduardo Bonara. También uruguayos. Tiene 45 años. Será su último partido trascendente en la carrera de árbitro. ¿Qué hace Ramón? ¡Qué haces, Ramón! 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 El inuso capitán de River! ¡Escodar capitán de la América! Hay lugares... Hay lugares... ...en que los papeles han cubierto las líneas... ...del área grande, por ejemplo. Esto puede ser una complicación y grave para el árbitro En un desarrollo que tiene que ser sumamente cuidado Hay tanta cantidad de papelitos blancos Que pueden confundir cuando una infracción se pueda cometer afuera o adentro Aquí tienen ustedes la línea lateral, la línea del costado Tomando en cuenta la posición del arquero sobre la izquierda Prácticamente no se nota allí por donde pasa ese jugador Tampoco la del otro lado Mientras tanto lo veíamos a Mato charlando con Eduardo Bonara Que durante el desarrollo de este primer tiempo marcará el ataque de River Y la defensa de la América de Cali En el otro sector estará el señor Dlovniewski Señoras y señores Lentamente se está ubicando Alexander Escobar frente a la pelota cerca del está Henry Zambrano para que se levante el telón De estos últimos 90 minutos Para saber quién es El nuevo líder de América Zapatos rojos, casi del mismo color de la camiseta Es los que tiene Anthony de Ávila Uno de los delanteros de la América de Cali Esto se demora porque Están retirando algunos fotógrafos para que se eviten detrás de los carteles En ese aspecto de tanto alrededor Como en este caso el cuarto árbitro Están preocupados Sobre la ubicación De reporteros gráficos Inclusive de alguna de las cámaras Y no se han dado cuenta del detalle que yo marqué anteriormente Que es mucho más trascendente Ni se han ocupado De ver si puede haber alguna manera Para quitar los papelitos de la ronda Allí se mete en el campo de juego Eduardo Trugniewski Conversando con su compatriota Julio Mato También con los asistentes deportivos Y ahora se dirigen Hacia uno de los sectores El que está a la derecha del arco Que va a defender Oscar Córdoba Para que precisamente los reporteros gráficos Se ubiquen detrás De los carteles De publicidad Allí van a ver ustedes Ya ingresan a ese sector Quizás el último partido Con la camiseta de River Plate De Hernán Jorge Crespo ¡Vamos! 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 ¡Ah! Muy bien Lo dice a esos jugadores que se muevan Tienen que estar sufriendo los colombianos No se mueven tanto Hicieron una larga entrada en calor Enrique y Marcelo Comenzaron casi 35 minutos a moverse Continuamente a las órdenes del preparador físico Una muy buena entrada en calor Señoras y señores Se va a levantar el telón Ya está Escobar Ya está Sabrano Ya llegará la orden Del Yoruba Julio Mato Da la impresión que están dadas las condiciones Salía a presionar rápidamente River Allí la pelota la tiene el zurdo Escobar Estaba pidiendo al jugador Cabrera Viene apareciendo de Ávila por el sector derecho Intenta River presionar Señoras y señores Allí estaba arrancando River Al lateral que favorece al equipo argentino Allí estaba esperando Enzo También estaba el burrito Ortega Absolutamente libre Allí arranca Ortega Se viene River Este es Ortega Que enchufado que está Ortega El burrito que viene Crespo que no podía hacer pie Luego del rebote Masiri Allí venía Hernán Díaz Que se queda a mitad de camino Viene cruzando Al Dala Señoras y señores La pelota es del América En los primeros 40 segundos del partido Masiri en ingreso Oviedo era el que estaba esperando Zambrano también Quería esa pelota Allí estaba despejando una vez más a Yala Yala tiene el burrito Ortega La imprecisión y se renueva el lateral Para el América Masiri que estaba metiendo Hasta aquí llegaba el jugador Bermúdez El que presiona es Ortega Por eso la tiene Crespo Otra vez rebotaba la pelota en Bermúdez Ya está nuestro compatriota Berti Allí está Frida El pelotazo que va a ser controlado Por el jugador Altamirano Viene acompañando Cedrés Sigue Ricardo Altamirano El enzo de lujo La intercepción Y ya Escobar Que quiere jugar rápido Se venía Zambrano Allí está intentando Sabrar Por adentro está de Ávila Señoras y señores Se viene también Wilmer Cabrera Acompañando Libre está recuperando Con Almeida la pelota Cedrés Viene pidiendo Ortega También el enzo Ya hizo la diagonal Desde la derecha Hacia adentro El jugador Crespo Venía pidiendo Masiri Berti le dio la pelota Zambrano Lo viene acompañando de Ávila Se junta permanentemente Allí está Rivarola Que está tranquilizando Altamirano Que cerró hasta este lugar Sale Cedrés En la izquierda está Ortega Aquí está Ortega Venía a buscarlo a Prila En un instante Enrique Macaya Márquez Le dirá cómo están parados Los equipos Ortega Aquí está Escudero El enzo que llega al área Crespo también Aquí está el enzo Este es el enzo El enzo Que va a ser enzo El enzo Viene para Cedrés River busca a Cedrés Llega aquí el peidor Antes Córdoba Salvando a América Hay una actitud Permanentemente Inclinada a presionar Por parte de River Plate Sobre El campo adversario Esta es una llegada Peligrosa A favor de River Naturalmente Pero No ha desequilibrado Totalmente a su adversario Lo ha cortado un poco Lo ha dejado muy separado A los dos de punta Estoy hablando de Ávila Con el 7 y Zambrano Con el 17 Contra los 4 del fondo de River De esos 4 Quien se desprende más Aquí está Aquí lo ven Es Díaz El que había interceptado Era el jugador de Ávila Ya estaba luchando Oviedo Que tuvo muy buen rendimiento Allí en Cali Tapaba el jugador Almeida La tiene Masiri Escobar Aquí está Zambrano Por ahora es Zambrano Contra el Mundo Hernán Díaz Es el que no puede derribar O lo es el que cruza Allí Purvos Cobró falta Sobre el colombiano El señor Julio Mato Este es el que dirigió Allí en Chile El partido de River Frente a Católica Sí señor Esa noche de lluvia torrencial Sí señor Cobró una jugada indirecta Cuando faltaban pocos minutos Que fue en parte de la Católica Y fue expulsado Le �anz Para pegarle a cerrar Y con el 7, el Mencho Medina Bello. Allí está De Ávila, el autor del único gol en Colombia. Llega la primera amonestación del partido, es Ayala. Sí. Le recuerdo que en Cali, América, le ganó a River por 1 a 0. Por ahí está la falta contra De Ávila y merece, indudablemente, como puede observarse la amonestación, el jugador paraguayo de River Plate. Estamos llegando a los 5 minutos iniciales del partido. El encuentro está 0 a 0. Frente a la pelota está Alexander Escobar. Allí estaba Escobar, viene a buscar de Ávila. Allí estaba cortando Hernán Díaz, intenta ahora River. Vino a buscar hasta aquí Ortega, el Enzo con Baña, Crespo también. Arranca el burrito Ortega, frente a esta verte. Ortega, Ortega, el que tampoco pudo fue Oviedo. Allí estaba Cedrez, aquí está el Enzo, sale a buscar la Aspirila. Este es el Enzo, el Enzo está cruzando a Bermúdez. Digamos que Aspiria salió a tomarlo hombre a hombre a Francesco. Ahí está jugando como stop por el jugador de River Plate. El árbitro dice que aquí no hay falta cuando Francesco renunciaba a seguir peleando por la posición de esa pelota. Le digo que Aspiria está sobre Francesco. Y Cabrera juega abierto sobre el lateral como lateral volante. Un poquitito más arriba. Bermúdez y Dina son los centrales. Y Massiri es el lateral sobre el otro lado. Titino, tranquila, Aspiradora. Aquí está Hernán Díaz, Hernán Díaz. Mira acompañando a Escudero. La pelota ya la tiene Massiri. Allí está intentando el jugador Oviedo. Tocaba a Berti, la recupera el pelado Almeida. Arranca Cedrez. Este es Cedrez, el burrito que viene ahí su frente a Bermúdez. Atento a Taprila. Va a insistir el pelado. Este es Almeida, arranca Almeida. Abajo marcaba el jugador Oviedo. Se viene Cedrez. Allí está el Enzo, con él está Frila. Hubo intracción. El árbitro toló la ley y la ventaja. El Enzo que le pegó. La posición adelantada de Crespo. Tiempo oportuno para conocer los suplentes del América con Eduardo Robinson. Con el 12, Eduardo Niño. Con el 11, Pérez. Con el 2, Ortegon. 16, Gerson González. Y con el 20, Giovanni Hernández. Habíamos hablado de cómo River se ubicaba en el fondo. Naturalmente, ustedes deben conocer cómo se reparten las posiciones en la mitad de la cancha. Porque Almeida actúa como volante central. A la derecha de este se ubicó Escudero. A la izquierda Cedrez. Portea... ¡Sharap Macaya! Que se viene el gol de River. Ortegon y de Cripo. ¡Gol! 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 ¡River! A los 6.30. ¡Gol! 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 ¡River 1! ¡AMérica 0! ¡La cosa está empatada con otro gol, River! ¡Se lleva la Copa Libertadores de América! Y allí va Ortega Estábamos haciendo mención hasta cuando Marcelo dijo Se viene el gol de River Y aquí viene Crespo Había pasado de largo Prácticamente casi toda la última línea Del conjunto colombiano Crespo toca Cuando encuentra a mitad de camino al arquero No puede llegar Bermúdez La pelota le pasa por Adelante Crespo que toca Masprila que no puede cerrar Córdoba que se desespera, se sorprende Y River que de esta manera Con Ortega lanzado por la derecha hasta el fondo Entregando como corresponde hacia el medio y hacia atrás Y Crespo que con el toque puso el mazo Qué bien que metió escudero en la mitad de la cancha Por eso River tiene la pelota Aquí está el Enzo y aquí se viene Hernán Díaz Sale Masiri a curirlo Sigue Hernán Díaz Aquí está el Yorugua Cedrez Sigue Cedrez El Enzo que no pudo alcanzar esa pelota Saque del arco para el América No me afloje maestro Les estaba por decir que los jugadores de River también estaban sufriendo la baja temperatura Todos los suplentes tienen guantes Pero como festejaron el gol Creo que en cualquier momento se lo sacan Porque entraron inmediatamente en palo Qué manera de festejar Allí le pegó a la pelota al jugador Bergudes River sigue buscando Allí estaba el anticipo del Enzo y Altamirano Corre Cedrez también Altamirano Ahí no te dan en la mitad de la cancha Que favorece al América River sigue con su actitud Permanentemente buscando el ataque A medida que se lo posibilite Un adversario que insistimos está cortado Está quebrado Tiro libre para River Tranquilo Ramón Tranquilo Allí tiene la pelota el pelado Almeida Aquí la recibe Hernán Edgardo Díaz Iré pidiendo a Escudero Ya la tiene Escudero A mitad del camino se quedaba el jugador Zambrano Escudero que lo busca Crespo El despeje había sido hora de Masiri La pelota sigue en poder del club atlético River Trail Díaz lo está tomando al jugador Crespo Allí Almeida le devuelve el balón a Hernández Se viene Ortega Crespo y el Enzo ya están esperando en el área del América El burrito no se fue esa pelota querido Qué le pasa El burrito grande Burrito Que viene Burrito Viene el Enzo El Enzo Estaba muy bien ubicado el árbitro Francesco le dice que lo tiene tomado Apenas le apoya la mano sobre el brazo a Francesco Francesco se tira No hay falta por parte del jugador Asprima Rengo de la imprecisión de Wilmer Cabrera Intenta otra vez River Aquí está el Enzo Estaba metiendo el jugador Bermúdez Le regalan la pelota otra vez a River Que busca el segundo River necesita otro gol Aquí está Ortega Qué bien lo vean un brito esta noche Este es Hernán Va a ser Escudero Aquí está Escudero Escudero que mete Miracía prima que estaba marcando Hernán Díaz Que quería en directo El jugador Y sí Al América En 10.30 de este primer tiempo Con gol de Crespo River gana 1 a 0 Allí van los dos con la pierna levantada El árbitro entiende que es jugada peligrosa de Díaz Totalmente volcado a campo contrario Digamos que River ha encontrado Un lugar propicio Que es su derecha Por allí se ha desplazado Ortega con facilidad Ha llegado realmente en más de una oportunidad Y después ha cambiado la pelota de costado Para Francesco y para Crespo River atacando por este lado Donde tiene la pelota ahora Sigue sacando ventajas Díaz está muy dolorido Señoras y señores River en la búsqueda Hernán anda Andá Andá Hernán anda a buscar Escudero es el que le va a entrar a la pelota El que se está desesperando Es el arquero Córdoba Cedrés por ahora está en el borde del área Allí llegaba Cedrés Andrés Oscar Córdoba Tiene que hacer la pausa Tiene todo el equipo metido atrás Tiene que esperar que se vayan adelantando Para ganar alguna posición en campo de River Metió el soldazo para buscarlo a Díaz La intercepción había sido de Ayala Estaba comprestando Cedrés Berti pisa la pelota Casi se mata Crespo que estaba apurando Allí llegaba Almeida El pelotazo fue del jugador Asprila Zambrano solo contra el mundo Allí está Ayala Zambrano presiona Zambrano recupera Díaz Díaz la quiere Escobar primero Allí Hernández Me gusta si arranca Primera, segunda Cedrés Llegaste Aquí está el Chorua Cedrés Preocupado por el movimiento defensivo del equipo Allí está Francescoli Aquí está el burrito Otra vez el Enzo Falta armar No puede cobrar nada Este Berti Que revienta Bermúdez Aquí está Rivarola Que se había quedado como último hombre Va a insistir El Chorua Cedrés Allí está Cedrés Aquí está el pelado Almeida Y aquí está otra vez Cedrés Sigue Cedrés El Enzo por adentro El Enzo que quiere enganchar Y no puede frente a Asprila Deja que la pelota se pierda Fuera de los límites del campo de juego Y esto se transforma En un saque desde el arco Para el equipo colombiano Otra vez Otro intento de River Ahora por la izquierda Se le va la pelota Francescoli Digamos que River Que mantiene tres hombres Permanentemente en el fondo Que lo saca circunstancialmente Hernán Díaz Lo van a ver ustedes En esta jugada Le decíamos River Que lo adelanta Hernán Díaz Se defiende con tres No necesita más Lo ha quebrado Le ha ganado la mitad de la cancha Al equipo contrario Que era el sector En donde este pensaba defenderse Allí está el anticipo Del negro Altamirano Semiraltamirano El Enzo Semiraltamirano Altamirano Altamirano Pegar el negro El negro Señoras y señores Bermúdez Salva la segunda caída De la América Tiro de Quina Desde la izquierda Que favorece A River ¿Tiene la goma de Macar? ¿El Enzo? A ver Pegar el de Chamblea Hermano Acuérdese Allí viene El Enzo Gol Otra vez Una pelota pasada Muy pasada En este caso Ya no hay ningún jugador de River Que pudiera conectarse Con el balón entrando Un poco más abierto Por el segundo palo El segundo palo de River Tendría que hacer entrar Un jugador por ese lado Muy bien la actuación De Hernán Díaz Tiro libre para River Allí estaba Almeida Aquí viene Marcelito Escudero Rebota la pelota En Maciri Lateral para River Allí está Escudero Viene buscando Crespo También acompaña En aquel sector Ortega Le dejaron la pelota Hernán Díaz Solito Almeida Aquí está Almeida Se renueva el lateral Otra vez Hernán en el ingreso Cedrella está acompañando La pelota pasa por Ortega Aquí está Ortega Hernán Recupera el América La pelota Qué dificultades Que se presentan O se le presentaron Ahora a River Para aprovechar el lateral Y al cabo no pudo Vamos a ver Si lo puede hacer Su adversario El pelotazo fue Del jugador Maciri Hasta aquí llegaba El jugador Rivarola Que se queda a mitad De camino Escobar Qué pelota que le puso De Ávila Señoras y señores Allí todos los aplausos Son para el negro Altamirá Muy bien De todas maneras Esto sirve como un llamado De atención para River Que tiene que estar bien escalonado Por la réplica Por el contraataque Del adversario Cuando mete algún pelotazo De 25 o 30 metros Maciri En este lateral Allí quiere De Ávila Es el que no puede Zambrano que tampoco Almeida Ortega El burrito con Crespo Berti recupera La pelota Allí está Jorge Bermúdez Sigue Bermúdez La pedida Wilmar Cabrera El anticipo es de Ayala Aquí está Almeida Francesco Y va a luchar con Carlos Asprila El enzo Y Asprila Bermúdez Viene a apurar Crespo Viene a apurar Crespo Berti Asprila Allí estaba Tapando Ortega El pelotazo es para Felipe Zambrano A los gritos Ramón Díaz No quiere más pelotazo Quiere que presionen Bien arriba Y que la pelota Vaya bien contra el piso Sale otra vez River Que necesita De otro gol Cedrez Hernán Díaz El que viene tapando Es el jugador De Ávila Lapidio Ortega Prefiere con Ribarola Se viene el negro Altamirano Aquí está Altamirano Wilmar Cabrera Es el que lo estaba tapando Insiste otra vez River Está Ortega Luchando Ortega Que insiste Trababa abajo El jugador Oviedo Se viene Cedrez Luego del despeje Luchaba el judero Aquí está Ortega Ortega Indirecto Marca Julio Mato Que favorece River Marca indirecto Para la instrucción Lo desplazan Con el cuerpo Ortega Cuando Ortega Toca por un lado Y va a buscar por el otro Como aquí lo pueden ver Escudero Mientras vemos la reiteración De la infracción Sobre Ortega Ya está llegando al área También está Crespo El Enzo de ahí No tire centro Enzo Tengo unas ganas De gritar un gol tuyo Este es el Champions No tire centro Enzo Bueno Hace lo que quiera El Enzo El Enzo Teniendo la iniciativa Ahora hay una amonestación Hernán Díaz Es el segundo amonestado En River Entró muy fuerte A Frankie Oviedo Hernán Díaz y Ayala Son los amonestados En River El costado derecho De la última línea defensiva En River Digamos que Vivo prácticamente No apareció todavía En el partido Y fue Se me ocurre El mejor jugador El que mayor incidencia Tuvo en favor de su equipo En el desarrollo Del encuentro anterior Díaz Fue el que entró A esa pelota Venía buscando Zambrano Estaba despejando El negro Altamirano Estaba insistiendo Wigmer Cabrera Allí arriba Iba Escudero Se viene nuevamente En América Con Oviedo Y ahora con Massiri Allí está El flaco Oviedo Este es nuestro compatriota Alfredo Berti Aquí está el capitán Escobar Almeida Era el que estaba Solitariamente luchando Dinas Bermúdez Berti Escobar Allí está Escobar Massiri Escobar Zambrano Que insistía No hubo un tracción Misionario Y pero ya la tiene Hernán Díaz Francesco Liderujo Goya Enzo Cedrez Ortega Crespo La pide Allí va Ortega Cruza el libro Bermúdez Cada vez que agarra Ortega Lo baja Para el burrito No pueden con vos Que vas a hacer Allí va Poniendo el brazo Poniendo su brazo Izquierdo Bermúdez Ahora sí Lo empuja El Enzo está en el área Ya llegó Cedrez Ya está Ayala Asprila Era el que Trastabillaba Hubo infracción Creo que de Marcelo Escudero Gracias Qué pasa en el banco Colombiano La cosa está tranquila Humania dio indicaciones Hasta el gol De River Y después Fuma Callado la boca Se levantaba Escudero Por eso se la lleva Alfredo Berti Por allí estaba Apareciendo De Ávila Wilmer Cabrera El que está acompañando Por el sector derecho Hay Posición adelantada De Pedris Ambrano Una que se olvidó Por Gatos Nies Que hace 7 años Cuando jugó Por última vez Había Había Pero de todas maneras No provocada Por los defensores De River Se viene el Yoruguá Cedrez El Enzo y Crepo Son los únicos Dos que vienen acompañando Bermúdez El Cepero para marcar Al Enzo Bueno Hay que marcarlo No es una falta Violenta Es una reiteración De falta Claro A eso me refería Ahí lo empuja Se puede ver Otra vez Con su brazo izquierdo Llegará Otro Chample del Maestro Allí va El Enzo El Enzo Bermúdez Viene Ortega Ortega Qué va ese bonito Uy qué enganche Bonito Qué partido Bonito Sigue Ortega Pedieron una malintención A las primas La brota que rebotaba Hernán Díaz Esto sigue Ortega El Enzo Aquí se viene otra vez River Córdoba Protesta Crespo Dice que Agarraron Hernancito Seguro Y ahora la podemos ver Porque la pelota Va a venir cruzada Desde la izquierda Hacia la derecha Lo vemos nada más Que cuando cae Sale Almeida Estamos llegando Estamos llegando a los 22 minutos De este primer tiempo Arranca Cedrés Hernán Díaz Ayala El pelado El pelado Almeida Crespo y Elenzo Están pidiendo Por adentro Allí está Elenzo Sale Bermúdez Sigue Elenzo Este es Elenzo Bermúdez Lateral En ataque Cuando se va Al medio Se tira ligeramente Hacia la derecha Francesco Y Asprila Lo deja Y lo va a tomar Bermúdez Hernán Díaz Aquí está otra vez Elenzo Francesco Y Crespo Y El Burrito Están esperando Se renueva El lateral En ataque Gana Metro Sobre la derecha El equipo argentino Hernán Díaz Otra vez Elenzo Crespo Ortega Cedrés Están esperando Elenzo 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 Rebota la pelota Masini Hay tiro de esquina Desde la derecha Para River Ya se viene Altamirano Se queda arriba Arola Como último hombre Hernán Díaz Allala Crespo Francesco Lee Invadiendo El área Colombiana Ortega Para pegarle River Quiere Necesita Y busca El segundo gol Ortega Que le entró Allala Que vende Cedrés Que llegaba Crespo Que acompañaba Se sigue acercando River Nuevo Eso Maxi Diesel Máxima Potencia Sigue River Insistiendo Ahora otra vez Con un nuevo Tiro de esquina Pero cuando hablo De insistencia No hablo solamente A este tipo De jugadas Que Crespo Trata De enganchando La pelota Conseguir una nueva Ventaja Para ese equipo Sino que tiene River La iniciativa Permanentemente En el partido Señoras y señores Se viene Zambrano 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 Barca de Saspira Preparado para cruzar Está Bermúdez Este es elenzo Gracias del ojo El centro Va a ser de Sebre Bien Ortega Bien escogido Ortega El surdo Córdoba Sobre la línea Salva la América Banco de Galicia El beneficio Primero usted Esta fue muy buena Y muy clara No la cabecea Bien Ortega No le da fuerza Al envío Esta era una jugada De gol Aquí pone la pelota abajo Fácil para la arquera Se viene River Hernán El burrito Que tiene todas las luces Encendidas Bermúdez Ante que Crespo Sigue River El burrito Que venía Con él estaba huido Hay tiro de esquina Desde la derecha ¿Qué tiro de esquina? Pues de línea dice que no El árbitro dice que sí A buena hora El que manda es el árbitro ¿Pero qué te pasa Che? Garuba Contigo para pegarle la pelota El que manda es Julio Mato Venía Cedré Por allí También venía allá ¡No! Provincia ART Junto a usted Siente la pasión Del fútbol De punta a punta Obsérvese que este es un arquero Que sale bien Se pone de borde Del área chica Pero una pelota tan pasada No puede ir a buscar Y no puede tener Tanta velocidad Para recroceder Naturalmente que Para cabecear Desde allí Y ponerla en el árbitro Hay que cruzarla un poco más La pelota De todas formas Esta es una buena manera Un buen intento Para buscar el árbitro Hubo infracción de Ayala Sobre de Ávila Hemos pasado los 25 minutos iniciales Para que ustedes comprendan mejor la final El partido está Uno a uno Porque uno a cero ganó en América Con gol de de Ávila allí en Cali Y uno a cero está ganando River aquí en Buenos Aires Con gol de Crespo Una nueva infracción Sobre de ahorita Ortega Se los ha hecho muy difícil Muy difícil Ahora fue Dinas Ortega para Almeida Allí está recuperando Alfredo Berti Lucha River Presiona River Con Escudero Allí estaba metiendo Más Siri Aquí venía de Ávila Rivarola Se miraron Hernán Díaz Y Almeida La pelota Es de los colombianos Los últimos defensores de River Están 10 o 15 metros Apenas en su propio terreno Intentaba otra vez de Ávila Allí está Escobar Se viene Cabrera 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 El que la marca es Cedré Sigue Cabrera La pide otra vez Escobar Sale Aprile a Ávila Le regalan la pelota Marcelo Escudero Arranca Marcelito Escudero Sigue Escudero Pigo Crespo Allí va Crespo Se les espera De Bermúdez Crespo Vamos Arrancito Crespo La seguridad Te dio Carcudo De la Ávila Nuevo Eso Maxi Diesel Máxima Potencia Que viene Afano Guías A unido Guías Crespo 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 Venía para Francesco Y estaba despejando Aferila Sigue inclinando La cancha Liva Se le Se había desbarrado Córdoba Por ahora Solamente por ahora River está ganando 1 a 0 Allí le va a pegar Midiendo el remate Cedré Para darle Una comba A la pelota Y hacerla bajar Por detrás del cuerpo De un arquero Que se había resbalado Cuando retrocedía Rápidamente Estos papelitos Que estaban en el barrio Tienen que ver Con esos resbalones También Le regala la pelota Al Pobrito Ortega Venía para Crespo Cierra justito Masiri Ya la pelota La tiene Bermúdez Así está Berti Ortega lo presiona Ortega lo persigue Ortega lo agarra Berti sigue Sigue Berti La está pidiendo Wilmer Cabrera Aquí está Cabrera Estaba picando Zambrano Ganaba Cedrés Ortega Aquí viene otra vez Cedrés Arranca Cedrés Cedrés Bien Chorua También está Muy bien Tienes razón Agarran bien Eso es lo mismo que vos Eso no va Sí Escobar Oviedo Berti Viene a tapar En su francheco Y a la cepalda Viene arrancando Cerrito Libre Zambrano Este es Zambrano Zambrano para Wilmer Cabrera Muy bien El negro Ortega Zambrano Último en tocar Cedrés 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 salía con la pelota Desde el fondo La adelanta mucho Aquí él vuela No se puede determinar Si lo tocaron o no Tampoco lo pudo determinar El árbitro Que no sancionó El problema Que en este tipo de cosas Cuando los jugadores de River Caen y esperan que cobre O que sancione el árbitro Se quedan en el suelo En vez de levantarse rápidamente Cuando el árbitro No sanciona Había anticipado Oviedo Lo estaba persiguiendo Cedrés Baja Enzo Francesco Y él lo estaba marcando A Berti Allí está otra vez Oviedo Sigue Oviedo Llega Escudero No le pueden quitar la pelota a Oviedo Aquí está Dinas Escobar Capitán de la América Sigue Escobar Aquí está Escobar Este es de Ávila Otra vez para Escobar Le dio exigida la pelota La encontró Oviedo Se viene Masiri De Burgos Cuando por atrás venía Antonio de Ávila Quiere meter el contraataque rápidamente Con Enzo Francesco Y sobre él está su marcadora Esprila Allí otra vez el libero Bermúdez Se le fue Ahí lateral Le favorece a River Activa anticipada Trabajando para su futuro Ojo A Cedrés Crespo por adentro Llega también Marcelo Escudero Ortega sobre él Va Berti Este es el Burrito Ortega Que buen enganche Burrito Bermúdez que se rebalaba Rebotaba la pelota En la frila Tiene Córdoba Ya pasamos los 30 minutos El surdazo Buscando Anthony de Ávila Allí está el negro Altamirano Se viene contando también Zambrano Sigue Anthony de Ávila Lateral para el América Eso es lo que marca Duzniaski Eso es lo que cobra El árbitro De este encuentro Julio Mato Preocupado Ramón Díaz Con la posición de Almeida Le pide que se pare En la mitad Y que no se vaya De ese sector Wilmer Cabrera Es el que va a meter En el área Está Escobar De Ávila Y Zambrano También están esperando De lujo La hizo Escobar Allí está Zambrano Había posición adelantada Tiro indirecto Había posición adelantada La jugada había sido realmente buena Allí está Si uno Para la imagen O congela la imagen Por allí Puede encontrar Algún jugador de River Que esté en la misma línea Cedrez Muy difícil De determinar Salvo por Usted necesita un Televín Televín 2 Eso necesita usted Allí estaba arrancando Escobar Luchaba Cedrez Otra vez Oviedo La pelota la tiene Díaz Este es Hernán Díaz La pedía Escudero Qué golpe que Le dio Dinas Creo que a Crespo Sí Yo creo que lo tocó No sé si llegó a golpear Crespo sigue caído Recién se incorporó Allí está Escudero Que lo viene presionando El jugador Berti Cabrera otra vez con Berti Masiri Oviedo Masiri Último a tocar la pelota Díaz Visiblemente ahora Desconforme con la actuación Del equipo Ramón Díaz Quiere que vayan por afuera Que no se metan todos Por adentro Allí metía Díaz Desde afuera Almeida Todo el año No hay Navidad Pelado ¿Qué hace? Abono al jugador No solo hay fuertes o suaves Jolke y Miriam La nueva definición del sabor Anticipar Hernán Díaz Masiri La venía persiguiendo El jugador Crespo Hasta aquí llegaba De Ávila Otra vez Masiri Ya la tiene Carleitina El anticipo fue Del paraguayala Díaz Ayala Otra vez Díaz Otra vez Ayala Viene para Luzo Sobre esta frida Cedre bien acompañado Falta la frida Tiro libre para el líder Allí está apirando De lado Almeida La pelota latina Ortega sale Va a buscarlo Bermúdez Ortega que sigue Desparramando adversarios Aquí está el burrito Ortega Francesco y Crespo Cedrez Esperan el pase De Ortega Aquí está Crespo Quiso con el lenzo Fácil y despejaba Crespo Viene Cedrez Córdoba Le llama la atención Cedrez Es el árbitro con la falta Allí la pelota que se eleva Va a salir el arquero Cedrez con la mano Fue contra el arquero adversario Por eso el árbitro Le llama la atención No lo llegó a molestar River ha perdido un poco El monopolio de la pelota La iniciativa permanente Que había mantenido En los primeros minutos Escobar Escobar que puso esta pelota Para Massiri Aquí está Massiri Sigue Massiri De habla que la quiere La pelota pasa por Zambrano Zambrano Que ya enfrenó Aquí llegaba Ortega Con él estaba Dinas La última ¿Qué le pareció a usted? Yo creo que Se llevó él La jugadora de River Pero delante Una vez que el jugador de River Estaba muy fuerte El Enzo Aquí está El Enzo Y aquí venía Crespo Crespo Berti no puede con él Allí llegaba Reventando Oviedo Tras ese pelotazo Está el negro Altamirano Y Anthony de Ávila No para adentro nunca Hermano Burgos Zambrano Venía asustando Hasta allí llegaba Wimmer Cabriera La pelota es de River Esta es la anterior Vamos a ver Si podemos observarla Allí el jugador engancha Le toca y lo barre Es falsa Realmente es de falsa Pobre Ramón Dos más como el anterior Y lo matan de un infarto Es que el anterior Era falta Había sido penal Hubo amarilla Para Wilmer Cabrera El número 13 De la América Marcelo Gracias querido Almeida Viene Lenzo Arriba el seguro Oscar Córdoba Falta de De Ávila Sobre Ayana Es lo que cobra El señor Julio Mata ¿Cómo se mojó De Ávila? Y no se imagina Al banco de su cuenta Humania El preparador físico Recién le gritaron Al juez de línea Si tiene un yeso Porque siempre está Con el banderín en alto Abrila con infracción Una vez más Sobre Francescoli Se queda dolorido Abrila Observa la humania También el preparador físico Señoras y señores Se renuevan las esperanzas En River Que de cabeza Quiere acariciar la copa Ortiga es el que le va a entrar Hernán y Sedres Y Allara Son los que tienen ganas Venía Sedres Escobar Despejaba Allí viene Escudero Se la viste cuadrada Allí está Anthony de Ávila Rivarola Que le deja la pelota Al jugador Almeida Viene buscando Francescoli Aquí está Elenso Que bien la hizo Escudero Crespo Y Elenso Esperan el centro Salty De un arco Que perdonado Alguna tiene que ser mal Para demostrar que son su mano Yo creo que River Ha basado precisamente Su trabajo ofensivo En la descompensación Que producía Ortega Una individualidad Cuesta a dejar hombres En el camino Y entonces encontrar Superioridad numérica En distintas zonas Del terreno Cuando comenzó A frenarse Ortega El juego colectivo de River Tiene mucho menos peso Menos movilidad Y acierto En Crespo Demasiado estacionado Sobre la izquierda Del ataque Francescoli Muy tomado Y entonces no tienen Una proyección Trascendente Los volantes Ni Almeida Ni Cedrés Demasiado atado A una posición Intermedia Que no es Realmente muy útil Para el equipo Ni por el otro lado De Escudero En el ingreso Para el equipo Del América Wimmer Cabrera Viene pidiendo Zambrano Allí está Oviedo Almeida Es el que defendía Ganaba falta Sobre Ortega La enésima ¿Qué le cometerá Algún grito? Dos gritos Mejor dicho Tres ahora Porque se sumó El de Matías Tranquilo Pero Matías Agarrá a Escobar Al diez Y al Camirano Cerquita de Anthony De Ávila Aquí está Oviedo El que no viene a presionar A ese jugador Escudero Cabrera Arriba Ahí va Arriba Rola Allí está luchando De Ávila Otra vez Oviedo Aquí llega Masiri La buscan A De Ávila Cruza Rivarola Lateral Defensivo Comienza a bajar El aliento Desde la tribuna Popular Y desde la platea Para River Aquí está Crespo Mano No, lo cobró falta Crespo Porque lo tomó De la cintura Tirándose hacia atrás Para pegarle A esa pelota Dinas Mientras está dando Su botín izquierdo Masiri Allí le va a pegar El zurdo defensor Masiri Hernán Díaz Fue el que había despejado Zambrano Sigue Zambrano Este es Zambrano Ayala Falta en ataque Y plancha Le cobra Zambrano Es lo que marca Julio Mato Había hecho muy bien La jugada Allí se va Y ahora va con la mano Pero va a subir a la pelota Estaba despejando Bermúdez Masiri Con él llegaba Marcelo Escudero La gente quiere Darle movilidad Al equipo La gente quiere Que River Consiga mejores ventajas Cinco minutos Le está haciendo señas A los jugadores Se ha quedado River No ha creado Situaciones de riesgo Para Córdoba En el último minuto El pelotazo había sido El jugador Dinas Aquí está consiguiendo Viedo Porque se lo había dado El capitán Escobar Había buen anticipo De Cedrez Esto es Cedrez Aquí está Escudero Crespo la pide larga Masiri Aquí está anticipando El paraguas ya La de esa pelota Toda se tiene que Ir del campo de juego Con hora querido Varios empleados De mantenimiento De River Marcelo Están preparados ya Con unas escobas De alambre O de acero Seguramente Para tratar De quitar La impresionante Cantidad de papelitos Que hay en el campo de juego Para mí no se puede La pelota Yo no sé Claro Además levanta Muy tarde La pelota No se ha ido Para nada Cedrez Francescoli Se viene el negro Altamirano Sigue Francescoli Allí viene Cedrez Cedrez Se viene River Sobre el final Del primer tiempo El pelado Almeida Con Hernán Díaz Francescoli La pide Crespo También La pelota de Lenzo La quiso hacer de lujo Escobar Controlaba Oviedo Despejaba Y aquí la tiene Alexandre Escobar Un nuevo anticipo Del paraguay La síriga Dos contraros Que de arriba Para el contraataco La adversaria Se despida mucho Escudero Francescoli Que aparece Por el sector derecho Allí está cortando Berti Ganaba Almeida La tiene Lenzo Vamos Lenzo Allí está Lenzo Oviedo Marcaba Falta fuerte El jugador Oviedo Por eso Lo falta Sembrano Hernán Díaz Presiona Berti también Agarra Ortega Ya no tiene Empodrido Pegándole Patada Allá Ortega Molestado Oviedo Allí va Ortega Está espectacularmente Tocado por Oviedo Volante Que juega bien Con la pelota Pero que está Demasiado tirado Atrás Allí está El primer paro Oscar Córdoba Marcando la ubicación De la barrera Todo el equipo De la América Se está defendiendo Qué bien le vendría Sobre el cierre De este primer capítulo Estamos en 42 19 42 20 Un gol de cabeza A River A vos te hablo Cedrés Y si Penso Que Y si Penso Arranca Zambrano Viene acompañando Libre de Ávila River Varola Muy bien Guillermito Se agrandó Guillermo Ortiga Que recibe De Escudero Las últimas ocasiones De este primer tiempo Para River Aquí está Francescoli Sigue Francescoli Viene a buscar Crespo Crespo Cedrés Para Lenzo Para Lenzo Para Lenzo Para Lenzo Para Ortega Allí está Ortega Oviedo Cedrés Que apura Hernán Que mete Viene Lenzo Astrina Cedrés Sigue Cedrés Que viene Pujar Hernán Posición Adelantada Lo dicen En el Banco de la América Que Bonora También Tiene un brazo Enyesado No, no Solamente Ah, ella no se acuerda ¿No? Quiere solo suplente De River Señor Miguel Fernández Bonano Gómez Zorin Gallardo Y el Mencho Allí está Arrancando Almeida Aquí está Lenzo Otra vez Almeida El que viene Para marcar Es Asprila Sigue el pelado Almeida Quiso jugar El Enzo Hubo mano Invencional De Wilmer Cabrera ¿Verdad? Y Asprila Ah, perdón Fue invencional Sí, sí Pero claramente Con la mano izquierda Berti Estaba eliminando Escudero 44 minutos 10 segundos Abajo Estaba ganando El negro Altamirano Recupera Oviedo Allí está Cabrera Oviedo Oviedo Bermúdez El que viene apurando Es Marcelo Cudero Sale Libre Bermúdez Gracias Fana El Enzo Cedrez Apuraba Por eso La pelota Lo tiene Ortega Verti Oviedo Más Siri Escobar Más Siri Venía para Zambrano Allí estaba despejando Allala Ortega Sigue Ortega Escudero Falta De Oviedo Que se queda Muy dolorido 10 segundos Para que termine Este primer tiempo Allí chocan Los dos jugadores Cuando Oviedo Va abajo Chocan con Escudero Enzo Francescoli Francescoli El Enzo El Enzo Que pelota Le puso A Criempio Salvaba Frida Lateral Y el ataque Eso le está faltando A River El último Toquecito Cuando le da La Apura No Detiene Momentáneamente El desarrollo Del partido El árbitro Julio Mato Para permitir La asistencia De Frankie Oviedo Qué buena es a Enzo ¿Cómo salió? Almeida Es el que va a ser El lateral Allí está buscando Cedrez El que lo marca Es Apriela Viene Enzo Bermúdez Va a insistir El árbitro Julio Mato En marcar Qué pasó ¿Qué pasó? Se armó Allí está Mato Allí está Bermúdez Allí está Apriela Allí está tranquilizando Enzo Cedrez Que también quiere Calmar Algunos jugadores Visitantes Lo propio Está haciendo Crespo Aunque ahora Lo están sacando Bermúdez Ya está calmo Apriela Que se acerca Vos sabés Que tiene Una amarilla En la mano El árbitro ¿Quiénes estaban amonestados? Me parece que Bermúdez Es también Bermúdez tiró un codazo A ver Ahí está La amarilla es para Bermúdez Porque cuando saltó Con el Tamirano Cayó Sobre el jugador De River Y ahí comenzó La discusión Pero Por eso Por eso Por eso quería saber Ahí está La plancha Le pega Con los Talones En la espalda Al Tamirano Por eso viene La amonestación Señoras y señores Se ha bajado El telón De este primer acto River Con gol De Hernán Jorge Crespo A los 6'30 Está ganando 1 a 0 Por ahora Hay penales Pero River Todavía Tiene 45 minutos más Para desnivelar Frente a la América La América